¡Que viva Cuadón y que viva Perú! Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, I gotta die, me duele el corazón I gotta die, me duele por tu amor I gotta die, me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor A ver chicas, vamos a mover nuestra pincuridita, claro que sí Y si no existen, me movemos, chicas, que duele, ¿no? Sí, sí Buenaventura Con la gente chimbote Uri al entendu Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quiere mirarme Es lo que tiene en tus manos, que ya no me quieren gozar Es lo que tiene en tus labios, que ya no quieren acalmarte Es lo que tiene en tu amor, que ya no quieren hablar de él Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren ir mi corazón Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren irme Es lo que tiene en tus ojos, que ya no quieren ver el amor ¡Vamos chicas de la cultura! ¡Vamos! A ver chicas, vamos a cantar a estos hombres que nos hacen llorar. ¡Eso nombre es malo! ¡Malo! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡A ver! ¡A ver chicas, dos títulos en serio, como pura broma! Y me engañó, me hubiera bendecido, hermanos al fuego, por su amor Y me ha sido en serio, todo fue una broma, que canta de las canas Y me ha sido en el dolor, cuando yo llamaba, cuando yo llamaba Y me ha sido en el río, y me hizo en broma, nada ha sido en serio Como tres palomas, que te quiero yo Ací son los caules, son una basura Juegos nootinta, ni una minera, ni una minera, ni una minera, ni una alción Noot vicinity, nootinta, ni una minera, ni una minera, ni una minera Ací son los caules, son una rico dura Pero no tengo un niño,ntyraji, si no, 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 ni una minera Y si te quiero y poquito poco, se marcha y nada, se empieza el fuego en el corazón ¡Rigo! 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 ¡Rigo!